Música Ok mi gente, buenas tardes, estamos acá por mi canal de YouTube Hoy estamos a 18 de julio de 2017 Después de varias semanas de estar inactivo El trabajo, he estado un poco atareado con el empleo Gracias a Dios conseguí un empleo a pesar de la situación La situación que estamos viviendo todos Que no tengo que estarle recordando obviamente Y bueno, este video es porque Es para aclarar algunas cosas, algunos comentarios, algunas dudas Estaba haciendo unos pequeños tips ahí que les voy a dejar Porque hay mucha gente que todavía sigue preguntando y preguntando y preguntando A pesar de que ya he visto videos, a lo mejor no han visto mis videos en YouTube Aquí hay varios videos que yo he hecho sobre tutoriales Y todavía siguen preguntando en el blog Entonces, por ejemplo, Carlos Viña me estuvo preguntando El reintelar el FCE Después le salía Valencia en un hueco Este no sabía como instalar el escenario de los roques Aquí a Carlos Viña por aquí arriba Aquí le sale Valencia en un hueco Aquí le sale un board en el medio de una intersección en SBMG Y ese tipo de cosas Entonces El primer tip Como principal El primer tip que voy a explicarles Y este blog de notas Todas estas cosas que estoy escribiendo aquí Se las voy a dejar en la descripción del video Todo esto que yo estoy escribiendo aquí Esto es Instalación de FCEX limpia ¿No? En este caso Reinstalación Entonces vamos a ponerle aquí Reinstalación de FCEX limpia A lo mejor Tuvieron problemas con el simulador Se les buggeó Se les X Escenarios malos No sé qué Tuvieron problemas Quieren instalar todo de nuevo limpiecito Sin ningún problema ¿No? En este caso No estoy hablando de hacer respaldos de CFG Ni respaldos de escenario Porque vamos a borrar todo Después Si ustedes quieren Cómo se hacen los respaldos Ustedes me dejan en los comentarios Y yo les digo Cómo se hacen los respaldos Entonces Entonces vamos con Con la instalación de FCEX limpia Para todos los que tienen el problemita Con los escenarios y todo eso ¿Qué es lo que se necesita Para poder tener FCEX limpia? Y funcionando correctamente Bueno Antes que nada Puede ser por dos cosas O que usted quiera reinstalar el simulador Porque se le rompe Se le jodió Se le X O que a ustedes El Windows se le dañó Y tuvieron que reinstalar Windows Y lo reinstalaron encima del Windows Que ya existía Para conservar todos sus datos O archivos Y entonces Van a reinstalar otra vez el simulador Bien ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Obviamente Vamos a panel de control programas En el caso de que Obviamente No estemos reinstalando Windows Sino que estemos en el dentro del mismo Windows Ya después que tú reinstalas Windows Ya no hace falta ya panel de control Entonces Vamos a panel de control Y desinstalamos Todo lo que es Servipack Y FSx ¿No? Desinstalamos todo de ahí Después que desinstalamos Todo eso de ahí Vamos a ir al directorio Y vamos a borrar la carpeta de FSx Que queda ahí ¿Cuál es esa carpeta? Bueno En donde está instalado el simulador El simulador está instalado en X disco duro En Program Fire En Microsoft Game Esta carpeta Yo la voy a eliminar Ahí va a quedar una carpeta Esa carpeta yo la tengo que eliminar Después que yo borro esa carpeta Voy a ir al disco Y voy a ir al disco C Voy a ir a Program Data Y voy a ir a Microsoft FSx Y esa carpeta Yo la voy a borrar Esta carpeta ¿Dónde está esa carpeta? Disco C Program Data Microsoft Esta carpeta FSx Y la voy a borrar Vuelo a esa carpeta Después me dice Entrar en disco C En tu usuario En C Usuarios AppData Roaming Microsoft Es donde se guarda el CFG Entonces ¿Dónde se guarda el CFG? Ok Usuarios En este caso es camión AppData Roaming Buscamos Microsoft FSx Y lo eliminamos Borramos eso Después me dice Regedit Y vamos a buscar Las siguientes claves En el caso de equipos De 32B Y 64B Son dos claves Pero hay una clave Que está en una carpeta Distinta a otra Entonces Esta clave que está aquí La vamos a buscar Vamos a buscar Esta ruta Y vamos a buscar Esta clave De Fly Simulator Y la vamos a eliminar Borramos esa clave De Fly Simulator Después se van a ir A 64B En el caso de 64B Se van a ir a KeyLocal Machine Software Wow 6432 Node Microsoft Microsoft Game Fly Simulator 10 Y borran esa clave Esta es la misma Pero en 32B No está en Wow 6432 Node Está simplemente Software Microsoft Microsoft Game Fly Simulator 10 Borran esa clave De registro Se borra ¿Cómo se accede El regedit? Ustedes escriben En ejecutar En buscar En lo que ustedes quieran Ustedes escriben Regedit 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 Y ahí está Aquí está el regedit Fíjense que está Registrando aquí Entonces Aquí vamos a buscar Esa ruta Que nosotros Estábamos buscando Aquí Y aquí vamos a borrar Las únicas dos claves Que registra Fly Simulator X Bien Después que hacemos Todo esto Y ya no tenemos Nada ¿Verdad? Ah por cierto Se me olvidó Colocar por aquí Vamos a colocar Por aquí 6 ¿Verdad? Borrar Memoria Temporal Del sistema Eso es igual A ejecutar Ejecutar El siguiente comando Como para aquí Para los que usan Ccleaner También es válido Utilicen Ccleaner Vacíenlo Con Ccleaner En este caso Lo voy a hacer Rapidito Simplemente Copio esto Voy aquí A buscar Le doy aquí A pegar Y aquí Me va a dar Carpeta temporal Y aquí está Mi carpeta temporal ¿Qué hago rollo? Controlé Le doy borrar Obviamente no me va a borrar Algunos Porque en este caso Estoy usando Varios programas Como el Sky Y el Banding Can Entonces no me va a borrar Esas carpetas Porque las estoy usando Y entonces Así yo borro Todo Lo que es temporal ¿No? Ok Y borro todo Lo que es temporal Ahora vamos Con lo que es La instalación FCX sea profesional De luz O versión gold En este caso La versión gold Es una versión Que viene con el SP1 más A la aceleración Pack Incluido Para los que no tienen El link Se los voy a dejar Intercambios virtuales Ahí está la página Está por torrent Y los service packs En la página Intercambios virtuales Ya ese Fleximulerto Viene con los service packs Pero para aquellos Que ya tienen El FCX Pero no tienen Los service packs Y tienen que descargarlos Les voy a dejar Los links De la página De Fly Simulator X Para que bajen Los service packs En el idioma Respectivo Después de eso Colocamos crack Es decir Después que instalamos El simulador Obviamente Voy a colocarlo Aquí Por acá En una notica Windows 7 Windows 7 Windows 7 Y 10 No recomiendo El 8 Ojo Windows 7 Y 10 Instalar Todo Con modo Administrador Para evitar problemas Instalar todo Con modo administrador Es decir Todo lo que vayamos En el simulador Desde el simulador Para abajo Todo se instala Con modo administrador Recordarlo Colocar los cracks En este caso Si vamos a usar Servipack 2 O Acceleration Pack Después que instalamos El Servipack 1 Vamos a colocar El Servipack 2 O el Servipack O el crack De la Acceleration Pack En la descripción Del grupo En los sesión Archivos Están los cracks Del simulador El FSUIPC Importante tenerlo Importante Instalarlo Para los que no saben Lo que es el FSUIPC Es un módulo Que comunica Las gaujes De los instrumentos Con el simulador Para que funcionen Correctamente En este caso Es importante Por los aviones Spyware Los aviones Spyware Necesita que tú Tengas instalado FSUIPC En el grupo De Facebook Está la versión 4.9 Con crack Después de esto Que instalamos FSUIPC Instalamos todo esto Hacer los tweaks Hacer los tweaks Del archivo FCX.cfg Obviamente Tenemos que ejecutar El simulador Una vez que lo instalamos Y lo craqueamos Lo ejecutamos Para que él cree Un archivo cfg Del cual vamos a hacer Un respaldo Y después que tengamos Un respaldo Le voy a dejar Mi link de YouTube Que está en mi canal De cómo se hace Tutorial de configuración Del archivo cfg Que está aquí En mi canal Está por acá Aquí está Tutorial de configuración Archivo cfg La parte 1 Y la parte 2 Entonces La parte 2 Que es este link Coloque una nota Que dice El buffer pulse Es para usarse Con aceleradores En 3D Y máquinas Con buena capacidad De memoria RAM Y espacio De memoria virtual Ojo con eso Ahí está el link Y ahí explico Todo eso Después que instalamos Los tweaks Perdón Después que hacemos Los tweaks Agregar la malla De terreno El mesh Aquí tenemos El link Del mesh Para que no le salgan Huecos Ni le salgan Cascadas Ni aeropuertos En el cielo Ni cosas así Este mesh Es de todo el continente Suramericano Después que agregamos La malla de terreno Instalamos los escenarios En este caso Vamos a instalar Aeropuertos Addons ORBG ORBX GX Lankla Rex Aquí podemos Por ejemplo BFR Venezuela BFR Venezuela Por ejemplo BFR Venezuela Fotos reales Etcétera ¿No? Todo eso Sean que estén Ripeados Ripeados Es decir Que estén Por carpetas Que se agregan En la carpeta De un escenario En la radio Del simulador O con C-Tub Como aeropuertos De aerosoft Entonces yo Puse el link De el video Donde se instalan Aeropuertos De aerosoft De taxi gate Que es el último Que subí Aquí está Tutorial de instalación De escenarios En el simulador Bien Instalación de escenarios Biblioteca de escenarios Después que ya hemos instalado Todo eso Vamos a arreglar La biblioteca de escenarios Aquí está El link de youtube Y aquí está ¿Verdad? Tutorial de biblioteca De escenarios Después que ya Hemos arreglado La biblioteca de escenarios Entonces vamos a ir Con los settings En el simulador Entonces Con los settings En el simulador ¿Verdad? Es que ya Nos vamos a meter En el simulador Vamos a meternos En los escenarios Vamos a colocar Un avión Y entonces Vamos a hacer Los settings Para averiguar Cuáles son los settings Correctos Que yo debo usar En el simulador Para tener Los FPS Más constantes En los escenarios Porque el problema Es que Los FPS Los necesitamos Es en los escenarios No volando En volando Tenemos En los aeropuertos Entonces En los aeropuertos Es donde más Necesitamos FPS Y tenemos que hacer Los settings Correctamente Para que El escenario Vaya fluido Tengo muchos videos En donde hago eso Bien Ya después Que ya Hemos hecho Todo esto Obviamente Ya tenemos Obviamente El simulador Completamente Limpio ¿Verdad? Aquí les he colocado Lo que se necesita Para instalar FSx Correctamente ¿No? Todo esto Se lo voy a dejar En la descripción Del video Bien Vamos a repasar Ahora Por acá Carlos Viña Por cierto Me estuvo preguntando ¿Qué? ¿Cuál era La? ¿Cuál era La? Me estuvo preguntando Configuración óptima Para FSx Obviamente Al ser los tweaks Y hacer La verdad La correcta instalación Al agregar bien A la biblioteca Y hacer los settings Usted va a tener Los tweaks correctos Con lo que usted Puede utilizar El simulador Yo le estuve Haciendo unos comentarios Ahí Bien Ahorita Ah bueno Por cierto Les recomiendo El escenario De Maldonado De Barcelona Cuando tenga tiempo De comprarlo Se los voy a mostrar En mi video Voy a hacer un video Exclusivamente Donde muestre El escenario De Barcelona Para que lo vean Está buenísimo Comprenlo Vamos a ayudar A David Maldonado ¿Verdad? Que nos sigue trayendo Estos escenarios Para el disfrute De todos nosotros Y entonces Le estaré haciendo Un video Sobre el escenario De Barcelona Que está buenísimo Ajá Ok 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 ¿Dónde fue la que yo vi La pregunta? Ah ok Ya me recordé En el blog Me escribieron En el Me escribieron En dos En dos o tres Aviones PyWare Uno fue El DC9 Sky Simulation Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Los DC10 Por aquí también Hicieron una pregunta 11 comentarios Por aquí había una pregunta Aquí dice Lo instalé Y todo perfecto Solo que si me salgo De la vista De la cabina Se pone negro El fuselaje ¿Hay alguna solución? Bien Cuando se ve negro Gris El fuselaje Es debido a dos cosas Una Que la línea De la textura Este mal escrita O no tiene la textura O le falta la textura Segundo Que no tengas instalado Los service packs Uno, dos O uno O aceleración pack De fcx Y una tercera Es que no estés empleando Un acelerador de gráficos En 3D Y estés usando algo Como un video integrado De la placa O una tarjeta vieja De video Que no tiene soporte Para chatter 3.0 O que no dibuja bien La textura Esas son cosas Que pueden pasar ahí Seguimos por acá TSS De cnve Son Para Sky Simulation Para fcx Correcto Aquí vi un comentario Que lo leí hace poquito Lo he instalado Y mi simulador Tira un error Y se sale Eso es porque No se le ha colocado El crack En el simulador Y le dije Que tiene que leer La descripción Dice que tiene que Colocar el crack En el directorio Fcx Se llama Gaungeson.dll Debe estar junto Con el avión Y Si Y si no está Buscarlo en la sección Archivos del grupo De Facebook De este blog Que lleva el mismo nombre Aquí en la sección Archivos Verá Vamos a buscar aquí Se llama Vamos a ver aquí Smecio Berlán Escenario Multiplayer Venezuela Crack Guatomachon Core Bandicam Oye El archivo No está por aquí Será que Ver más Está por aquí abajo Vamos a seguir Por aquí Aquí está Fcx Dc9 Y MD11 De sky Gaungeson.dll Este archivito Uno lo baja Lo descarga A lo mejor Él no lo vio Porque no le siguió Dando en ver más Fíjense que aquí Hay fcr Aquí está el bfr Venezuela Incluso Está aquí Fíjense El fpc limiter Gaugus recovery Para fcx En el caso De que se echa A perder su fcx Está hecha Del modo de 3.0 Aunque esto Ya dejó de funcionar La página De tuquero Fíjense Que Gaugus In Fíjense La actualización De la timba Fdr Está aquí El fc Host client Para volar En host Post Está aquí Acá hay varios Archivos Incluso hay gente Que ha dejado Archivos aquí Como digo Danino Entonces Fíjense Que aquí está El fcx Aunque yo Subí La última Versión La última Versión Está por aquí Fíjense Que aquí está El archivo De corrección Del board De maiquetía Escenario .cfg Multiplayer De fcx Y cómo se crea El multiplayer Aquí está Fcx 4.9 Las cartas Gixen Que hay gente Que me ha preguntado Las cartas Gixen Son esta Venezuela Y estas son De Colombia Hay todos Los aeropuertos De Venezuela Aquí están Tomen nota Cartas Gixen De Venezuela Es este archivo Crack De aerosoft Aquí están Los cracks De aerosoft El ufly Activación Patcher También se encuentra Aquí El crack Para el simulador En fcx Ah El ui Automation Core Se me olvidó Colocarlo aquí Para que no se le cierre En vuelos Vamos a colocarlo aquí 10 Colocar El archivo Colocar el archivo Ui Automation Core .dll En la raíz Del simulador Si se me escapa otro Lo vamos colocando ahí Entonces fíjense Aquí está Automation Core Ui Automation Core A ver si lo escribí bien Ui Automation Core Correcto Y aquí está Está En la En Vamos a colocar aquí En la sección Archivos Descargar Bien Para que no se les vaya a cerrar en pleno vuelo el simulador Ajá Para los que van a instalar aviones de ufly O paquetes de ufly Para los que van a instalarle el simulador Los cracks Aquí están los cracks Cracks de aerosoft Cartas De colombia y de venezuela Fs y pc Para los que van a Multiplayers de fcx Para los que van a Para los que van a Por ejemplo Fíjense Un date de overland Aquí hay varios archivos que ha colocado la gente Ajá Aquí están los links Bueno El mesh Ya está aquí en el blog Subido Ajá Que era el otro que estaba por aquí Que les había dicho ahorita Ajá El fcjokin 1.3 Aunque ya salió el 1.4 La traducción de fcx Para los que están en inglés La pueden colocar en español El update De latinbfr Venezuela Y el gaugezon.dll Para el skycine Y dc9 Bien Hubo otra preguntita Que fue En el macdon Aquí Vamos a meternos en el macdon En el macdon Me escribieron Instale pero no me muestra La cabina virtual Para el cual La bc se hace de dos maneras Primero en la configuración De macdon En el load manager En la pestaña de s Tutil Dar la opción bc O te vas a la carpeta del avión Y en el archivo El crash.cfg De la línea model Colocar bc Guardar Y listo Y eso lo haces En cada línea De cada textura Que coloques al avión Colocas model bc Para los que no lo saben Como es Le voy a decir como es Si no están entendiendo Lo que les estoy diciendo Para colocar fácilmente La cabina virtual Buscamos aquí Macdon Verdad Y el icrash.cfg Entonces aquí En model bc Como yo solamente Tengo una sola textura Instalada Aunque tengo Otras ahí Que no les he agregado Todavía Porque yo reinstalé El avión No he agregado Las otras texturas Entonces fíjense Que yo lo que hago Es colocar model bc Y el va a salir Con su cabina virtual ¿Ves? Ah Importante Me recordé Para poder hacer Los tweaks de fcx Para poder hacer Todo eso ¿Verdad? Vamos a colocar Por aquí Una nota ¿Verdad? Nota Nota Vamos a colocar En mayúscula Nota Para editar Para editar archivos Windows Cfg Se debe Desactivar El control De cuentas De Windows De usuario En este caso Desactivar El control De cuentas De usuario Y reiniciar La máquina Para editar Todos los cfg Cfg.cfcx Icrash.cfx Etcétera ¿Cómo se hace eso? Bueno Vamos allá Panel de control ¿Verdad? Y vamos ahí A cuentas de usuario Y vamos a ir A cambiar Configuración De cuentas de usuario Y vamos a desactivarlo Aquí Y le vamos a dar A guardar En Windows 7 Pide reinicio A la máquina En Windows 10 No pide reinicio A la máquina Entonces Ahí tienen esa nota Bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo que se me esté saltando Ok En el caso de Ajá Ya respondí a esta pregunta Yo recibo Las preguntas Yo recibo Todo en mi correo Cuando me escriben Siempre estoy pendiente De responder Aquí Ok Aquí tenemos Un suscrito al canal Fíjense que Comentario en Overland Ok Aquí está un comentario Al instalar la textura Del avión En el 340 No me aparece En el simulador Aparece en la textura Que trae el avión Pero la de Avior Es como que Si no la fuese instalado Ya he intentado De todo Pero no aparece Recuerde que Esa textura Es para Overland Revisa las líneas De CFG Al agregar la textura Que las líneas Textures Tenga el nombre Correcto De la carpeta De la textura Y que la secuencia Tenga el número Correspondiente Parte del Con el número 0 Las líneas que se agregan Siguen la secuencia Por favor Video 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 Aquí está ¿Dónde está? Aquí está Por aquí Instalar textura En el simulador Si me estás viendo En el video Aquí está Cómo se instalan Texturas En el simulador ¿Qué era lo que Yo le estaba explicando A él? Vamos a revisarlo Vamos a ir A Un avión Vamos a Sin object Airplane Si yo instalo Una textura Por ejemplo Turpial Yo coloco la textura Turpial Coloco la carpeta Aquí Voy a la Minecraft ¿Verdad? Como solamente Tengo una sola textura Obviamente Es la única Que hay Entonces Es la número 0 En la En la línea Textures Tengo que tener El nombre Correcto Exactamente Como lo dice Aquí Lo tengo que Tener aquí Tengo que estar Pendiente De no borrar Ninguno De los corchetes Tengo que estar Pendiente De no hacer Ningún espacio O algo Que haga Que no aparezca La textura Le doy guardar Y le doy salir Y después abro el simulador Y verifico El model Lo que es el archivo Punto ahí ¿Verdad? Que viene siendo este El SIM es 50 Piso Boeing 734 Air Que viene siendo este Que está aquí Si tú descargaste Es una textura Que no es Correspondiente Con este modelo El avión Te va a salir Negro O no te va a salir Entonces tienen que estar Pendiente con eso Tienen que ser texturas Que hayan sido Elaboradas Para ese Modelo en específico Porque las texturas Se hacen para un Modelo en específico Bien Aquí leyendo Los correos Fíjense Por aquí me escribió otro Ok Funcionan correctamente Ajá Ya leímos este El de New York New York Ok Bueno Muchísimas gracias Comentario en New York Comentario Estas son Aquí está El del Macdo Y el del DC 850 Aquí me escribieron Aquí me dijeron Existe libre De líneas aéreas De Costa Rica Sea o laxa Para el DC Que vos subiste A esta página Mira no sabría decirte Este modelo de DC 8 es un modelo Free Y no sé Si para ese modelo Base Está esa textura Entonces Tienen que buscar Para el modelo Base Tienen que buscar Si Existe Esa textura Realizada Verdad Leen De quien es El modelo Base Buscan en internet Si no Bueno Buscan otro modelo Base Que la tenga Y se la instalan En este caso No supe Que Me dije Bueno mira No tengo idea Porque este modelo Base No sé si tendrá Esa textura Entonces Lo que tienes que hacer Es Buscar la textura En internet Y si está Ella te va a decir Textura de laxa O de Como dice Y para el modelo Tal Entonces buscas El modelo Tal Y instalas Esa textura Bien Aquí Seguimos leyendo Los correos Aquí Preguntas El de Sidesing Que ya estuve Respondiendo Este El link Está caído Dice que Forzara Dice que El envalido No es válido Bueno Yo voy a Resubir Ese archivo Y los demás Los estuve Evidando Ya Anteriormente Estos son los Más recientes Bien Entonces Este Ya por los momentos No tengo más Por aquí Bueno Aquí Escobar me escribió Por fin ¿Cuál es el más recomendado? Prepar 3D O display Bueno Como Pudimos ver En el video De Prepar B4 Creo que No hay que hablar mucho O sea No hay que Hacer mucha explicación Tan compleja Para decir Que obviamente La mejor opción Es Prepar B4 Que display O sea Si usted compara Por ejemplo Las visitas De este video Sobre el Prepar B4 Que tiene 1191 visitas Y la compara Con explain Que solamente Tiene 168 Usted me dirá ¿Cuál de los dos Es mejor entonces? O sea Aparte de los análisis Que se le hizo Por ejemplo Probando los aviones De plane ¿No? Y aquí Probando el Prepar Entonces Por muchas Obvias razones El Prepar B4 Ahorita Ahorita Actualmente De los simuladores Modernos Se puede decir Que es el mejor Que está Este Está muy Muy bueno El simulador No requiere Tanto CPU Pero si requiere GPU Ahorita Con las criptomonedas Y todo el mercado Ahorita de criptomonedas Que están inundando El mercado Y entonces Compran Las tarjetas Y Ahorita hay una escasez Gráfica Pero del rango Medio bajo Es que hay escasez Pero si usted Se va a comprar Una tarjetica Oye mira Con la cuestión De las criptomonedas Ahorita Tan escasa Las GPU Sobre todo Las de rango medio RX 580 GTX 1060 Incluso hasta La GTX 1070 Sin embargo Hay otras gráficas Que no están Ahorita Escasa Por las criptomonedas Que también Tienen el mismo Rango Que también Son buenas Que tienen Como una GTX 970 Una GTX 960 De 4GB Etcétera Con la que puede Fácilmente Volar El Prepar B4 Pues Prepar B4 Pide de 4 A 8GB De VRAM Porque es GPU dependiente Es decir Tienen más cosas Que hacen trabajar A la GPU Mientras que el CPU Está más descansado Y se puede ver En los videos Comparativos Con los que yo hice En donde se observa Que ya el B4 No es igual que el B3 En el B3 Todavía el CPU Todavía sigue Haciendo más CPU Dependiente Mientras que en el B4 Ya con 64B Se expande Ya la memoria virtual Y entonces Que el procesador Descansa más No ejecuta tantas tareas Mientras que La GPU Es la que lleva Casi toda la carga Se pudo ver en el video Fácilmente Entonces con un procesador Modesto Usted pudiera tener Peppa V4 Como por ejemplo Un procesador De 80 dólares Como un G4600 4620 Intel Pentium De 3 puntos y pico Se puede ver Creo que incluso 4 GHz Puede tener un Core i3 De un 7350K Le va a ir bien Que tiene 2 Core i4-3 Con un Ryzen 5 También le puede ir bien Un Ryzen 5 Un Ryzen 3 Un Ryzen 5 Si usted está buscando La opción barata Aunque claro Claro Con ese Recuerden que yo les dije En un video anterior De que Ryzen No era para todo el mundo Todavía Todavía es una textura Todavía es una arquitectura La arquitectura La arquitectura Ryzen Todavía no es una Una arquitectura Completamente pulida Es una arquitectura Completamente nueva Bien Entonces Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado El video Si quieres comentario Por favor Déjalo en el blog Déjalo en el grupo En el grupo de Facebook Abajo en Youtube Todo esto que copiamos aquí Todo esto lo voy a colocar En la descripción del video Y bueno Nos estaremos viendo Entonces en otra oportunidad Por acá Por nuestro canal de Youtube Y que pasen entonces Una feliz semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!